Todo el mundo diciendo que se me ve bien, me voy a quedar en este setup, macho, o sea... Me callo, ya está, me quedo aquí, ¿no? Así a lo mejor encuentro novia, macho. Bueno, señores, os vamos con los Rus. Los Rus han recibido un cambio muy interesante en el Kredling. No sé si se empezará a utilizar mucho el Kredling, porque es que sigue siendo demasiado buena la otra alternativa, ¿no? La Puerta Dorada, pero bueno, tiene un cambio bastante curioso el Kredling, que es que puedes llamar una especie de milicias como en Age of Empires 3, ¿vale? Como en Age of Empires 3, y vamos a echarle un vistazo. Ah, vale, un Namek. Hombre, pues, si no pagas el Prime, es difícil, es difícil. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Puedes rushear con el Kredling, las milicias son más rápidas que los guardias de palacio. Bueno, los guardias de palacio, ¿a quién te refieres? A los hombres de armas. Y pueden llegar al oro enemigo con tiempo de sobra. Vale, o sea, que no sería solo defensivo, sino que también sería ofensivo estas milicias. Vamos a echarle un otro. Bueno, estamos con Malva. Malva nos está preparando aquí un pequeño raideo. Vamos a intentar defendernos. Y las milicias, deciros que se pueden llamar cada tres minutos, creo. Y, sí, invoca a seis milicias. ¿Dónde las invoca? En el centro urbano, no en el Kredling. Y... Tienen un promedio de vida útil de 90 segundos. Vamos a ver eso en más detalle. ¿Y por qué no lo podemos llamar? Requisitos, se ha alcanzado el límite de población. Vale. Vale, pues nada. Ya están viniendo aquí los atacantes. Nos dicen que son súper rápidas estas milicias. Vamos a echarle un ojo. Espera, yo te espero. Yo te espero, Malva. Pero claro, esto está pensado como una herramienta meramente defensiva, en teoría. Pero ya sabéis que yo en muchos vídeos he puesto el Kredling en la base del enemigo. Y si pones el Kredling en la base del enemigo y sacas estas milicias... Ojo, que a lo mejor le puedes hacer pupa. Habrá que ver, ¿no? Dicen que son muy rápidas. Nos dice aquí Age of Estrategas en el chat que son... Claro, son una especie de hombres de armas. Ahora veremos las estadísticas. Pero es que son más rápidos que los hombres de armas normales. Incluso más rápidos que los guardias de palacios chinos, que son los hombres de armas más rápidos del juego. Lechonidas. Muy buenas. Creo que el juego puede revitalizarse con este parche y la llegada a consolas. Desde la serie los números se han desplomado. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahora te explico. Lechonidas. Bueno. Sacamos las milicias. Aquí las vemos. Y vamos a pegarnos. Nos dicen también que se mejoran estas unidades con la edad. Y vamos a... O sea que... Y bueno, vamos a pegarnos. A ver... No son tan fuertes como el hombre de armas inglés. Tienen 0-0 de defensa. Pero tienen 85 de vida. Y 6 de ataque. Vale. Son como una especie de lanceros. Quizás un poquito más de vida que lanceros. No tienen bonuses contra ninguna unidad. O sí, sí, sí. He visto ahí un bonus, eh. He visto un bonus contra caballería. Si no me equivoco. H de milicia. 6 más 6 contra caballería. Y tienen... Dicen. Tienen un promedio de vida útil de un minuto. ¡Ah! Fijaos lo que pasa, eh. No baja... No baja de vida como la milicia en Age of Empires 3. Lo que pasa es que me imagino que cuando pasen estos 34 segundos... Morirán. Morirán. Lechonidas. El juego, ¿verdad? El juego salió demasiado verde. Y como salió demasiado verde, mucha gente que lo probó... Se fue. ¿Vale? Pero han estado cuidándolo. Han estado mimándolo mucho. Y el número de jugadores ha ido subiendo, eh. Por ejemplo, con el tema del DLC. Sacaron un primer DLC que eran otomanos y malienses. Al principio lo iban a sacar de pago. Luego ya se decidieron que no. Que lo iban a sacar de gratuito. Bueno, eso subió mucho el número de jugadores. Por ahí puedes ver el historial en Steam. Luego si quieres lo consultamos. Acaban de morir las milicias. ¿Vale? O sea, si pasan ese tiempo se mueren automáticamente. Parece que tienen aquí un explosivo en el cuello que... Que detona. Y... Bueno, bastante interesante. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar de edad. Y pasando de edad, vamos a ver las milicias de tercera edad pueden resistir mejor este ataque de hombres de armas de segunda edad. Vamos a ver si le aguantan de tú a tú. Bueno, pues le he hecho unidad. Pues eso. Y ha ido creciendo. Va creciendo lentamente. Pero va creciendo. No solo se ha mantenido. Sino incluso diría yo que va creciendo. Con las consolas. Yo creo que las consolas no va a influir mucho. Porque al final las consolas de que va a jugar en consola... Va a jugar las campañas. Pero... Pero bueno, luego la próxima expansión que sean japonés, bizantinos, vikingos, algo así. Eso lo va a petar mucho. Muy buena, Jorge. Si atacan el Kremlin termina en el... Vale, estamos hablando de poder atacar. Bueno, nos viene Malva. Nos está atacando. Vamos a poder sacar las milicias en 7 segundos. 6, 5... Siempre salen en el centro urbano, ¿vale? O sea que la teoría que dije antes de poner el Kremlin en la puerta del enemigo para sacar las milicias... Queda invalidada. Queda invalidada. Porque las milicias siempre salen en el centro urbano. Salen inmediatamente. No tardan ni 4 segundos. Y estas son las milicias de tercera. ¿Vale? Tienen 6 más... O sea, se ha duplicado. Se ha mejorado la vida. Y ha mejorado su ataque. ¿Vale? Bastante. Sin embargo, en armadura sigue siendo igual. Ojo, pues. Fijaos. Esto es lo que antes no pudieron vencer. Ahora lo han podido vencer con facilidad. 6 contra 6. Teniendo en cuenta que algunas milicias están heridas... A ver... Iba a decir, ¿deberían perder? Pues oye, pelean bastante bien. Pero van a perder. Hombre, no son... No son inmortales, ¿no? Y para reidear... Venga, vamos a ver si da tiempo de que lleguen a la base enemiga y reidear un poquito. Si, si, si. Tienen bonus contra caballería. Un ligero bonus contra caballería. Por lo tanto, si... Fijaos, ahora tienen 12 de daño base. Más 12 contra caballería. Estoy ya entretenada. Pero en segunda edad es 6 más 6. Si, pueden servir para... Para... Defenderte de los franceses. Además, es que llamarlo es muy barato. Es solo 100 de comida. Vale. Vale, si... Venga, vamos a intentar hacer pupa. Vale. Pues no han llegado. Lo veo... Eso lo veo más difícil. Que sirvan de manera ofensiva. Vale, Malva. ¿Se te ocurre algo más? Yo creo que por aquí... Bien. El tema de los monjes lo mejoraron. Pero claro... ¿Le vas a negar el oro o qué? Medio minuto. No lo sé. La herrería le afectará. Seguramente sí. Seguramente sí. Pero, o sea... Vale, llegas a su oro. No, no le veo. No le veo. Oh, llegas. Oh, le niegas el oro. 30 segundos. El tío se espera 30 segundos y ya está. Lo compensa llevando... Llevando un... No. No lo sé. No me convence eso. Pero bueno. Puedo estar equivocado. Lógicamente. Vale. Nada. Esto es un cambio. La herrería no afecta. La herrería no afecta. Venga. Oye, aquí estamos. ¿Cuánto tarda esto en investigarse? Un minuto. Uf. Tarda un minuto. No tengo paciencia. Pues nada, chavales. Así son las milicias. Y nos puede servir contra civilizaciones muy ofensivas. O dependiendo del mapa. Pero yo creo que como norma general sigo viendo muy fuerte la puerta dorada. se llamaba. Es que... Es eso de poder... Te ayuda a balancear la economía. Te da recursos gratis, etcétera, etcétera. Sigue siendo muy, muy bueno.